En la planicie de Maracaibo, donde hay un avance impresionante. Ajá, en la planicie donde está Ciudad Laberinto, un complejo socialista. Que yo estoy seguro que los camaradas del Partido Comunista casi no conocen. El diluvio, sí. Yo creo que si lo conocieran bien, dirían, aquí está el socialismo, ya lo estamos viendo. Porque no todo es perfecto, pero hemos avanzado y estamos avanzando. Y nosotros contamos con los trabajadores sin los vicios del pasado. Porque hay movimientos de trabajadores en el presente que se dicen a veces revolucionarios, que están inundados de vicios del pasado. Bueno, eso es natural. Es natural, la sociedad nueva nace de la vieja, nada nace de la nada. Nacemos, bueno, en el medio, y estamos naciendo en el medio de una sociedad signada por el capitalismo y los vicios. Ahora, vamos a estar con Lula. ¿Por qué quiero ir con Lula por allá? Porque Lula, el año que viene, fíjense, hay elecciones en Brasil. Y ese es un caso, yo no me quiero meter en las cosas de Brasil. Pero Lula hizo un buen gobierno los primeros cuatro años. A Lula, o mejor dicho, el imperio yanqui trató de impedir el triunfo de Lula. Y una de las medidas o acciones que el imperio tomó para tratar de impedir el triunfo de Lula fue el golpe contra Venezuela. Porque Lula era candidato cuando el golpe aquí. Eso fue uno, no fue el factor determinante. Pero trataron de ejercer como un efecto dominó. A la inversa, ¿no? Meterle miedo al pueblo de Brasil. Si eligen a Lula, vean lo que les va a pasar. Porque Lula, en ese tiempo, entonces nos asociaban. Lula es igual a Chávez. Ahora más bien tratan de diferenciarnos y decir que él es la izquierda buena y yo soy la izquierda mala, etc. Y precisamente un día Lula me dijo, él que es pura bondad y me ha defendido por el mundo. Una vez por Europa le dijeron, ¿y por qué usted es amigo en una rueda de prensa? En París creo que fue, en Madrid. Le preguntaron, ¿y usted por qué es amigo de ese tirano que es Chávez? Y la respuesta de Lula fue, ¡ah! Que yo la leí y lo llamé de inmediato. Le dije, gracias Lula, no hace falta que tú me defiendas tanto porque quizá te hace daño. Me dice, no, yo estoy defendiendo, le hablaba Ronquito, ¿no? Yo estoy defendiendo un compañero. Esa fue la respuesta. Estoy defendiendo un compañero. Fue cuando dijo en Venezuela, no me digan que en Venezuela, le dijo a todos ahí, no me digan que en Venezuela no hay democracia, en Venezuela más bien hay exceso de democracia, dijo. Todos los años hay elecciones y cuando no hay, Chávez viene la inventa, ¿no? Vayan a Venezuela. Le dijo muchas cosas de su alma. Por eso vamos a darle la bienvenida y sobre todo que es un trabajador. Yo quiero invitarte, Figuera, que me acompañe mañana, si tienes tiempo. Quiero invitarlo también, José, vamos juntos. Allá podemos, yo los espero mañana allá. Él llega esta noche, quizá un poco tarde, por el Zulia, creo que viene de Bolivia. Viene de Bolivia, ¿no? Sí. Y pasa todo el día mañana. Allá en la planicia de Maracaibo estamos haciendo un conjunto de obras con el apoyo de Brasil. Por ejemplo, hemos traído un ganado de raza girolando, que es una raza muy resistente del ganado brasileño que tiene. Brasil tiene uno de los rebaños más grandes del mundo. Muy resistente, muy bueno para esa zona. Tú que eres de allá, tú eres de Maracaibo, ¿no? Bueno, esa es la planicia de Maracaibo que tiene, bueno, más de un millón de hectáreas, pero que no tiene agua, no tenía agua, ahora viene el tremendo sistema de riego, proyecto Huinka, agua para consumo humano en Maracaibo y para comenzar a regar y producir de todo en esa planicie, que bueno, es una planicie muy seca por naturaleza, ¿no? Pero muy fértil al mismo tiempo. Entonces yo decía, llega Lula, la semana que viene llega Cristina, entonces yo estoy seguro que en los presidentes, entre los presidentes, líderes de América Latina y el Caribe, los de la derecha y los de la izquierda y los del centro, porque afortunadamente nosotros hemos hecho relaciones fructíferas con todos. Hace poco yo vi al presidente de México con Obama, estaban conversando, dije, bueno, con el presidente de México hemos hecho un acercamiento, y fraterno, hace poco hablamos por allá en Brasil, nos tocó el almuerzo en una mesa con Lula, con Calderón, Cristina, y yo le decía a Calderón, bueno, para nosotros México es México, independientemente de las corrientes internas, vamos a luchar por la unidad entre México y Venezuela, hay que ver lo que para nosotros los venezolanos significa México, México es raíz de esta tierra, para nosotros los latinoamericanos, los caribeños. Bien, entonces, en el vecindario pues hay expectativa, pero fíjense entonces Obama, Obama está repitiendo lo mismo que dice Bush, Chávez ha sido una fuerza que ha interrumpido, ahí tiene razón, y la fuerza no soy yo, la fuerza se llama Venezuela, esa es la fuerza, ahí tiene razón Obama, pero no soy yo, es Venezuela, solo que ellos lo personalizan, no, como si fuera uno, Chávez ha sido una fuerza, que ha interrumpido el progreso en la región, ¿será que me confundió con Bush? Ah, Arles, ¿qué opinas tú? ¿Será que tiene un error en el enfoque? Porque precisamente quien ha interrumpido el progreso, quien ha echado al mundo por un abismo, no solo en la región, la región es el mundo completo, ha sido Bush, y es uno de los más grandes desafíos que recibe, es como herencia Obama, la tremenda crisis económica, moral, industrial, social, que tiene ahí dentro en los Estados Unidos, el desempleo, el desempleo, habrá que decirle a Obama, habrá que mandarle un resumen del mensaje mío de Antierde, ayer fue o Antierde, Antierde, siete horas, por lo menos, si no ve las siete horas, que vea por lo menos, una sinopsis, que vea unos cuadritos, y que pregunten las Naciones Unidas, el progreso de Venezuela en estos últimos diez años, como esta revolución, no Chávez, este pueblo que se llama Venezuela, ha sacado a la patria, de un abismo, una verdadera crisis histórica, de la que hemos venido saliendo, y el que hundió de verdad en la pobreza, más aún de lo que ya había, miseria, violencia, a este continente, al propio Estados Unidos y al mundo, fue Bush, no me confunda con Bush, Obama, no me confunda compadre, no me confunda, me está confundiendo con Bush, y más adelante, entonces dice, y por otra, yo estoy leyendo esto, recuerden, las amenazas que se ciernen sobre nosotros, este supuestamente es un presidente joven, es joven, negro, supuestamente humilde, y fíjense lo que ya comenzó diciendo, ¿qué nos espera a nosotros entonces? Seguir la lucha contra el imperialismo, eso es lo nuestro, sea blanco, negro, como se vista el jefe del imperio, ahora si él viene a respetar a Venezuela, recibirá una respuesta respetuosa, si quiere conversar con los venezolanos, aquí estamos a la orden, sin condiciones, con respeto, porque este país se respeta, y este pueblo se respeta, señor Obama. Así, así, así es que se gobierna, así, así, así es que se gobierna, sí, así es que se gobierna, Obama, Obama, fíjate lo que sigue, termino de leer lo de Obama, para que nos demos cuenta, lo importante de la unidad, compañeros, camaradas, compañeras, pero una unidad orgánica, chico, de verdad, verdad, unidad de los partidos, unidad de los trabajadores, de los campesinos, de los soldados, de los hombres, de las mujeres, unidad del pueblo, de los trabajadores, de la fuerza armada, campesinos, trabajadores, soldados, su gobierno, sus partidos, su pueblo, unidos, Simón Bolívar lo dijo, de manera esplendorosa, como él decía las cosas, dijo, si no fundimos, la palabra que él usó fue fundir, si no fundimos, el alma nacional en un todo, en un todo, si no fundimos, el espíritu nacional en un todo, si no fundimos, el cuerpo nacional en un todo, la anarquía se apoderará y nos devorará y un nuevo coloniaje le dejaremos a nuestros hijos. Oye, nosotros no podemos repetir la historia, ¿verdad? No, 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 no podemos, vale, no, no podemos darnos ese lujo, vale, eh, no, así que nosotros debemos fundir el espíritu, el alma, la voz, el cuerpo de la nación en un todo, en un todo muy diverso, muy diverso, pero que sea un todo. Fíjense, sigue, Mr. Presidente, Obama diciendo, por otra parte, Venezuela es un país de gran importancia, tiene razón, vamos a darle un aplauso, se merece un aplauso, Obama, ¿no? La pegó, sí, la pegó, compadre, ¿verdad? Ha pegado dos, ha pegado dos, con la diferencia de que, no es que Chávez ha sido una fuerza, Venezuela es una fuerza, Venezuela es un país de gran importancia, comercia con toda la región, obviamente, es un proveedor principal de petróleo, y para nosotros decir que estamos dispuestos a iniciar conversaciones diplomáticas, sobre cómo mejorar las relaciones, tenemos que ser muy firmes, nosotros, nosotros, y aquí, eso, igual nosotros también, muy firmes, le respondo igualito, Mr. Obama, nosotros también, hemos aprendido a ser, muy firmes, hemos aprendido a ser, muy firmes, aquí no hay guabineo, no, ni habrá, el principio, ha dicho el maestro, vamos a darle un aplauso al maestro Müller, que hoy es el día del maestro, ¿qué nos dices tú Müller? El principio de la reciprocidad, que es la regla de las relaciones internacionales, verdaderamente, yo siempre tuve la duda, de la promesa que parecía, se ofrecía con el gobierno de Obama, y la sigo teniendo, la sigo manteniendo, porque en realidad no es de origen humilde, como usted dijo, no, no es de origen humilde, es un burgués, de color negro, que hay en los Estados Unidos, los hay también, aquí también los hay, aquí también los hay, educado en Harvard, en Harvard no van personas de origen, en humilde, de manera que es un hombre, que tiene que pensar en esa misma, en esa misma onda, y yo siempre planteé, el compromiso, el dilema que tenía, que tenía Obama, porque realmente él fue electo, por fuerzas sociales, que aspiran transformaciones, en los Estados Unidos, y por otro lado, también contó con el apoyo, especialmente financiero, de los sectores capitalistas norteamericanos, que es una contradicción, y en uno de mis artículos, que escribí, y yo dije, que Obama tenía que decidir, si él iba con el pueblo, que fue quien le dio los votos, o iba con quien le dio los reales, yo creo que de acuerdo, con la, con la, con la, práctica usual de los Estados Unidos, él se va a ir con quien le dio los reales, y si no, y si no, posiblemente, posiblemente tenga el mismo destino, que Martin Luther King, ojalá que no, verdad, ojalá que no, pero, nosotros sabemos que allá en Estados Unidos, como es que dicen en el llano, no mascan, no mascan, para, para, para un presidente, pues, o, o, o un líder, que recordara Kennedy, y John, y John Fitzgerald Kennedy, el hermano, y Abraham Lincoln, pues, lo asesinaron, ojalá que no, ahora, independientemente de las cosas internas de Estados Unidos, no, a nosotros nos preocupa mucho esto, y desde ya, yo lo adelanto, para que no digan después, mira, esta chave ya tirándole piedra a Obama, no, él me tiró una pedrada aquí, me tiró una pedrada, y varias pedradas, vean lo que viene ahorita, vean lo que viene, él habla de que Venezuela es un país, de mucha importancia, la pegó, como dice el camarada Figuera, petróleo, y para nosotros, todas las relaciones, tenemos que ser muy firmes, ahora fíjate lo que viene ahorita, esto si es un piconazo, pero de eso feo, le pegó en la punta del pie el mismo, Juan, ¿ah? Sí, Chorbao, cuando vemos, estas noticias, de que Venezuela, está exportando, actividades terroristas, ay, compadre, ay, compadre, ¿cómo vas a decir eso? no te han ni estrenado, vas a lanzar, ese guay, un guay, el piso, quien exporta, otra vez me está confundiendo con Bush, quien exporta actividades terroristas, no solo Bush, ahora, ahora, ahora te rodean, Mr. Obama, ahora te rodean ahí, ahora te rodean, la CIA, todos esos mecanismos del terror, que matan, allá está Israel, el Estado de Israel, ayer tomé la decisión, en la tarde, de definitivamente, romper, todo tipo de relaciones, con el Estado de Israel, ¿eh? Ahora, fíjate, cuando vemos estas noticias, de que Venezuela está exportando actividades terroristas, o respaldando a entidades maliciosas, como las FARC, eso crea problemas que no son aceptables, bueno, está repitiendo lo que le dicen, ¿ves? lo que le dicen, ojalá, por eso yo digo, creo que estamos a tiempo, de que el señor Obama, rectifique, cuando asuma la presidencia de Estados Unidos, y bueno, y, aún con las limitaciones, que debe tener, el presidente, de un país imperial, sin embargo, bueno, tenga, el más elemental respeto, a las normas de la diplomacia, y el respeto, ¿no? a los países, a la soberanía de los países, y ojalá, que el gobierno de Estados Unidos, deje, de apoyar, estos movimientos fascistas, como este, que estábamos viendo ahí, incendiando el Ávila, amenazando, con incendiar Caracas, bueno, están cumpliendo la amenaza, porque además, ayer dijeron, que apenas es el comienzo, eh, sí, que esa es la chispa, bueno, si nos buscan, nos conseguirán, nos van a conseguir, si nos buscan por ahí, nos van a conseguir, nos van a conseguir, bien, ahora, ahora, entonces, fíjense, por eso es tan importante, que, tengamos un solo comando, yo quiero insistir en eso, y no que, bueno, cada grupo, cada partido, o cada frente, asuma, no, aquí, tenemos nuestro propio comando, claro, que cada quien tiene su propio comando, pero, de ahí fue que nació la palabra, comandante, en jefe, que más que un grado militar, o además de un grado militar, es un grado político, yo pido, bueno, pido que eso sea, bueno, tomado en cuenta, tomado en cuenta, con responsabilidad, con responsabilidad, me toca a mí serlo ahora, pero no seré toda la vida, cuando alguien, lo sea, distinto a mí, si es que yo estoy vivo, tenga la seguridad, que contará, con todo mi apoyo, y reconoceré al comandante, en jefe político, y militar también, para conducir operaciones, políticas, ofensivas, políticas, eso es muy importante, es muy importante, y este mensaje, va sobre todo, con los líderes, de los diferentes partidos, y grupos, que a veces, llevamos, me incluyo, a nuestros seguidores, a posiciones encontradas, yo me conseguí, por allá, hace unos meses atrás, unos compatriotas, amigos, que son, forman fila, y son cuadros, de un partido, partido amigo, aliado, y bueno, y estaban preguntando, ¿y qué hacemos ahora? Es no lo que la conciencia de ustedes les diga, pero esperemos, más bien les dije, esperemos que pasen estas ventoleras, de las elecciones regionales, pasaron las ventoleras, aquí estamos juntos, qué bonito es estar juntos, como hermanos, que bonito es estar juntos, ahora, ahora, seamos consecuentes, en la conciencia, y cuidemos la unidad, cuidemosla, tengamos todos mucho, tengamos todos, mucho cuidado, con lo que hacemos, con lo que decimos, bueno, porque, el matrimonio, bueno, hay que partir del supuesto, ¿no?, del que partimos siempre, un matrimonio, se hace por amor, ¿no?, generalmente, hay excepciones, pero un matrimonio, por amor, aun cuando el amor, sea muy grande, si la pareja, empieza a insultarse, ¿no?, a tirarse un plato, y al otro, y más aún, públicamente, ah, bueno, eso va a terminar en un desastre, pues, tenemos que asumir esto con responsabilidad, con responsabilidad, con mucha responsabilidad revolucionaria, que la crítica sea de verdad, purificante, porque hay quienes dicen, no, yo hago la crítica, pero sana, pero lo que tira es, veneno, muchas veces, hay, no, no, esta es una crítica sana, pero lo que viene es candanga con burrondanga, ¿no?, y bueno, y reconocer los liderazgos, pues, reconocer los liderazgos, pero de verdad, reconocerlo, con lealtad, con lealtad, con profunda lealtad a la revolución, sin andar sembrando discordia, interna, intrigas, intestinas, que son peores, que las bombas que nos puede lanzar el enemigo, las intrigas intestinas, son peores, peores, como dijo un día Bolívar, más puede un intrigante en un día, que un hombre de bien, en un mes, dijo él, en un año, en un siglo, unidad, lealtad, es bonita la unidad, es alentadora, nos inyecta, más optimismo, y yo pido que la cuidemos, que la fortalezcamos, con esos detalles, con esos detalles, a mí me gustaba mucho, cuando me invitaban, por ejemplo, yo iba, a los aniversarios de los partidos, a visitar Cantaclaro, o al aniversario del PPT, al aniversario del PCB, cuando yo los abrazo, créanme, que les estoy entregando mi corazón, el alma, el alma, la voluntad, la alegría, de estar juntos, en este camino, al que nos trajo la vida, al que nos trajo la vida, y ahora tenemos que, repito, fortalecer, y cuidar esta unidad, y crearla, y ahora en esta coyuntura, en esta coyuntura, rumbo a la enmienda, es oportuna, y es importante, y es maravillosa, la coyuntura, maravillosa, fíjense, en alguna ocasión, yo hice un llamado, que produjo, luego, excisiones entre nosotros, en este momento, me siento contentísimo, de haber hecho un llamado, que está produciendo, el reagrupamiento, entre nosotros, el reagrupamiento, entre nosotros, porque ciertamente, el nacimiento, del partido socialista, unido de Venezuela, causó, causó, problemas, algunos, estremecimientos, pero fíjense ustedes, aquí estamos, hemos pasado la prueba, los que no la pasaron, están del lado contrario, allá se fueron, ¿te das cuenta? Es muy importante, son pruebas de fuego, la hora de los hornos, decía José Martí, allí están, como dice Arles, y la oligarquía, y la burguesía, tiene muchas maneras, de endulzarlos, y de darles la bienvenida, y les dan programas, de televisión, en un canal, y los invitan, a tomar, a tomar vino, del más exquisito, y viajes, y los aplauden, miren, cuando la canalla, te aplauda, ay compadre, yo estoy muy pendiente, todos los días, si alguien, de la canalla, dice algo bueno de mí, yo empiezo, empiezo a pensar, Dios mío, que hice malo, que hice malo, eh, que me ataquen, todos los días, con furia, y con veneno, bienvenido, ese veneno, bienvenida, esa furia, que no nos hace daño, nos fortalece, oligarca, y pitillanqui, pero ustedes, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, y si no volverán, fíjense, fíjense ustedes, fíjense lo que decía, un combatiente, y militante revolucionario, peronista, llamado John William Cook, John William fue amigo del Che Guevara, y creador de las primeras células guerrilleras, en la Argentina, y jefe peronista, de la resistencia, fue amigo de Perón, amigo del Che, él, escribió esto, se les pide que nos encaminemos al poder, se les pide, repito, que nos encaminemos, al poder, que no nos encaminemos, a la disgregación, que no nos encaminemos, a la esterilidad histórica, lógicamente, como yo hago estas críticas, comprendo, que puedan hacer otras, pero siempre, desde la lucha, y es aquí, la frase que, a mí más me ha impactado, de Cook, esta que viene, la primera condición, para criticar el combate, es estar, en el combate, estar en el combate, ahora, la unidad, hay que forjarla, en lo estratégico, y también, en lo táctico, porque es difícil, entender, no, que se diga, o se pretenda, construir una unidad, en lo estratégico, pero no en lo táctico, ¿cómo es eso? Estamos unidos, en lo estratégico, pero aquí nos entramos, a plomo, aquí en lo táctico, no entiendo, es imposible, eso es sencillamente imposible, es lo que llaman, una antinomia, no, es imposible, una paradoja, no, la unidad, tiene que ser, sólida, en lo estratégico, en lo táctico, en lo político, con distintas visiones, pero hay un proyecto, aquí, hay un proyecto, de país, aquí, hay un proyecto nacional, Simón Bolívar, aquí, hay un proyecto, de construcción, del socialismo, aquí, eso tiene que ser, elemento central, de la unidad, estratégica, ahora en lo táctico, discutamos, pero unidos, critiquémonos, pero unidos, no confundiendo, el adversario histórico, muy importante esto, y quiero decirlo, para llamarles a todos, llamarles a todos, si aceptaron, como tú decías, el llamado, que yo le pedí a Jorge, que hiciera, bueno, yo les hago el llamado, pero, no sólo a este acto, no, el llamado, a retomar, el camino, de la construcción, de una verdadera unidad, estratégica, histórica, política, ética, táctica, sea cual sea el escenario, que tengamos que, enfrentar, aquí dice, Amílcar Cabral, hablaba de la negligencia dialéctica, permítame también esto, esta lectura, en toda unidad, fomentada por la lucha, en el manejo, de las distintas complejidades, de las perspectivas ideológicas, y propuestas políticas, pueden existir cualquier clase de fricciones, y acaloradas discusiones, lo fundamental radica siempre, en reconocer, la relación dialéctica, inherente a los procesos, de alianza y unidad, es una relación dialéctica, al no encabalgarnos, hacia el consenso, y la discusión, como ya lo decía, lo decían los oradores, que me precedieron, al Bornoja, el primero, al no encabalgarnos, hacia el consenso, y la discusión, teniendo como fondo, el proyecto de país, teniendo como fondo, el proyecto de país, teniendo como fondo, la lucha antiimperialista, y la consecuencia ideológica, y la consecuencia ideológica, corremos el riesgo, de incurrir, en aquello, que Amílcar Cabral, llamaba, negligencia dialéctica, que no es otra cosa, que no estar a la altura, de las exigencias históricas, del momento, ese camino, no lo debe transitar, la revolución bolivariana, ni la vía venezolana, hacia el socialismo, hagamos de la unidad, bueno, un encuentro dialéctico, permanente, pero como dialéctico, al fin, maestro, debe tener una síntesis, obligatoriamente, si no, no es dialéctico, la tesis, la antítesis, la síntesis, y la síntesis, normalmente, no es complaciente, al 100%, con todos los factores, dialécticos, de la situación, pero los sintetiza, y los orienta, es como una resultante, si habláramos, de la, como se llama, la geometría, no, matemáticamente, no lo es, no es una resultante, es una fuerza, en movimiento, y en permanente cambio, y transformación, la matemática, es matemática, es una línea, una proyección, pero es una resultante, dialéctica, sujeta, bueno, a las fuerzas, contrarias, de la situación, permanente, a las fuerzas, encontradas, y por tanto, reencontradas, fuerzas transformadoras, fuerzas conservadoras, fuerzas revolucionarias, fuerzas contrarrevolucionarias, el ritmo, la vía venezolana, hacia el socialismo, que ha avanzado, lleva un ritmo, ustedes me preguntan, Chávez, tú estás conforme, con el ritmo, no, yo soy, yo soy un terrible inconforme, terrible inconforme, quienes están más cerca de mí, sufren, casi todos los días, la terrible inconformidad, que me acompaña, pero bueno, así soy, así seré toda mi vida, un inconforme, yo quiero que nosotros, profundicemos, aceleremos, ensanchemos, la vía venezolana, hacia un verdadero, socialismo, nuestro socialismo, un socialismo venezolano, pero socialismo, socialismo, bien, ahora para, en ese camino, en ese camino, en ese camino, está allí, a la vuelta de la esquina, ahí ya, en el horizonte, el 15 de febrero, la enmienda, constitucional, ahí está, yo hablaba del caso de Lula, sin ánimo de inmiscuirme, en asuntos internos de Brasil, para nada, pero Lula hizo, un buen gobierno, en sus primeros cuatro años, recibió un Brasil endeudado, donde la pobreza, era lo que crecía, de los tiempos del neoliberalismo, y Lula comenzó, contra viento, y contra marea, hizo un buen gobierno, cuatro años, fue reelecto, con 60%, aun cuando tuvo que ir a la segunda vuelta, sí, a la segunda vuelta, ellos tienen segunda vuelta, ganó la segunda vuelta, le hicieron la guerra mediática, feroz, recuerdo que, ganó, y a los pocos días estaba aquí, aquí, inaugurando el puente segundo, sobre el Orinoco, y lo dijo allá en Guayana, yo era candidato, iba para la reelección aquí también, en el 2006, él ganó primero, un mes antes que yo, y vino a los pocos días, y dijo, el mismo pueblo que me eligió a mí allá, te va a reelegir a ti, Chávez, porque nosotros andamos con el pueblo, es el mismo pueblo, ah, le cayeron encima, mira, tal, bueno, ahora Lula cumple, dos años, le quedan dos, sé que en Brasil hay elecciones dentro de dos años, ahora, vean ustedes las encuestas serias, internacionales, y de Brasil, Lula tiene, 70% de apoyo, ah, pero no puede lanzarse de nuevo, porque, hasta allí, son dos periodos de cuatro años, ojalá, el pueblo de Brasil, consiga un líder, hombre o mujer, de la talla, de Luis Ignacio Lula da Silva, un obrero, un hombre humilde, trabajador incansable, buen amigo, buen compañero, inteligente, valiente, ojalá, lo hay, sí lo hay, para continuar, no sólo el proceso interno en Brasil, sino continuar el proceso suramericano, latinoamericano, Lula me propuso un día, mira Chávez, nos quieren dividir, vamos a responder como, como tenemos que responder, no sólo con las palabras, con los hechos, y me propuso que nos viéramos cada tres meses, bueno, cada tres meses, Lula y yo nos vemos, en cumbre, trabajo, una vez allá, y otra vez aquí, esta que viene, la de hoy, es ya la quinta reunión, trimestral, y avanzamos, se acabó, se acabó la habladera, de que Chávez y Lula están compitiendo por un liderazgo, están peleados, no, mentira, ahora la enmienda, apunta en la dirección, de la profundización del socialismo, apunta en la dirección de la profundización de la democracia bolivariana, del socialismo democrático, de darle mayor fortaleza, estabilidad y continuidad, al proceso, que cumple diez años, ahora los próximos días, fíjense la pregunta, la pregunta, por eso, yo la leía, ¿no? al comienzo, recoge, recoge, un conjunto de elementos, que ahora nosotros tenemos que explicarlo, porque, uno, ustedes saben que buena parte de esta batalla, es, la batalla por la mente del, del colectivo, y del individuo, y nuestros adversarios tienen mucho poder para confundir, como ya lo hicieron en el 2007, aquella guerra mediática, que confundió, llenó de miedo a alguna gente, no a nosotros, pero, a buena gente del pueblo llano, gente buena, que se quedó, que se quedó sin ir a votar, siete millones y pico votaron por Chávez, siete millones, trescientos mil, por Chávez, para presidente, en el 2006, un año después, cuatro millones, y piquito, tres millones, se quedaron sin votar, y perdimos el referéndum, por un podrío, traje primera, un fleicito, traje primera, menos de cien mil votos, perdimos, ahora, eso no debe repetirse, si se repitiera, la abstención, en nuestra fila, se pondría, en grave riesgo, la victoria, y, si nosotros, no ganamos el referéndum, del 15 de febrero, yo comienzo a hacer mis maletas, al día siguiente, tengan ustedes, por seguro, porque, hay que, esto hay que decirlo, y estoy obligado a decirlo, para que cada quien sepa, a qué atenerse, porque por allí, por, por algunos medios de comunicación, he leído opiniones, de supuesta gente nuestra, porque cuando se trata de internet, nadie puede saber, de dónde viene de verdad, o hay la posibilidad, pues, de infiltrar opiniones, a nombre de supuestas, personas, bueno, alguien decía, por ahí, en una página de estas, que circulan, no, por internet, no, que no importa, porque a Chávez le quedan cuatro años, bueno, si, a mí me quedan cuatro años, este periodo, cuatro años es nada, es necesario decirlo, porque el enemigo va a tratar, de borrar el horizonte, la campaña enemiga, va a tratar, de que la gente, acepte eso, y diga, bueno, no importa, no, es que a Chávez le quedan cuatro años, no está en riesgo, la permanencia de Chávez, porque no se va al día siguiente, ciertamente, no me voy al día siguiente, me voy, a los cuatro días, a los cuatro días, es a los cuatro años, porque si la reforma, si la enmienda, la reforma, fue rechazada, bien, si la enmienda, fuera rechazada, por la mayoría de quienes vayan a votar, bueno, sencillamente, el periodo, termina mi periodo, el 2 de febrero, del año, 2013, no podría yo, ni ningún otro gobernador, que cumpla dos periodos, ni alcalde, que cumpla dos periodos, pudiera postularse, o ser postulado, para que el pueblo, decida, si lo va a elegir de nuevo, o no, por eso es que la tesis, esa de la reelección, como es que la llaman, vitalicia, es una trampa, ellos la van a seguir repitiendo, en el 61 había reelección, en el 61 había límites de reelección, solamente los dos periodos, artículo 185, de la constitución del 61, si, el único límite que establecía, dice aquí esta hojita que me pasa Jorge, el artículo 185, de la constitución del 61, eran los dos periodos, pero teóricamente, la reelección podría ser indefinida, se podían presentar, dos periodos después, pero nada impedía, que se presentaran, dos periodos después, otra vez, por tercera vez, por cuarta vez, bueno, caldera fue, pero candidato, sí, pero candidato, podría ser presidente aquí, y aquí, bueno, ahora, fíjense, en todo caso, es necesario, que nosotros, nos apretachemos bien, de ideas, claras, para explicarlo, con claridad, a nuestro pueblo, por todas partes, ustedes, los cuadros, los militantes, en todo el país, del PPT, con sus gorras y franelas azules, y con el sí para todos, bien, fueron ustedes uno de los que me puso a pensar, albornoz, con su propuesta, los que me puso a pensar, en diciembre, sobre todo, los días de finales de diciembre, yo me puse a reflexionar, llamé a Müller, tuvimos una larga conversa, llamé a Jorge, llamé a varios compañeros, compañeras, algunos están en el gobierno, otros no, le pedí a Müller, que reuniera a la comisión estratégica, se reunieron, como 16 horas, en varias jornadas, me pasaron un documento, le pedí opiniones, a distintos amigos y compañeros, como el doctor José Vicente Rangel, José Vicente, y al final, me convencí, de que, esa fórmula, para todos, es la mejor, es la mejor, y no solo para el presidente de la república, en Alemania, por ejemplo, yo conocí un gobernador, que tenía 25, algo así, 20, 18, 20 años, de gobernador, en la India, ahora, ahí se impone, la tesis, del buen gobierno, y yo no le tengo miedo, a lo que algunos dicen, por ahí están lanzando, incluso tratar, de mellarnos, en nuestras propias filas, no, no, que entonces, ahora, en tal estado, se va a instalar, para siempre, como caudillo, este, Adán Chávez, en Marina, o en Huarico, William Lara, o no, no, nosotros, tenemos que creer, en el pueblo, y además, en el partido, y en los partidos, porque aquí, es que no es que, somos libres, yo por ejemplo, libres para postular, no, quise decir, no, hay un partido, y hay un pueblo, bueno, y aquí además, se ha demostrado, no, que el que está gobernando, dicen también, para tratar de, de confundir, no, que el que está gobernando, tiene asegurada la victoria, siempre, porque, utiliza los recursos, y no, eso depende, eso depende, nosotros, hemos perdido gobernaciones, gobernando, como el caso Nueva Esparta, el caso Miranda, ahora mismo, la alcaldía metropolitana, aún cuando el candidato, era otro, no es exactamente, el mejor ejemplo, pero ahí está Diosdado, perdimos con Diosdado, gobernador, perdimos Margarita, con, como se llama, Alexis Navarro, gobernador, y era candidato, y perdimos, y así, en distintas partes, porque no es eso, eso es mentira, es mentira, eso depende, sobre todo, del buen gobierno, y esa es una tesis, que nosotros tenemos que, pregonar, impulsar, defender, y, profundizar, el buen gobierno, y el buen gobierno, bueno, es aquel gobernante, hombre o mujer, presidente, gobernador, alcalde, o lo que fuere, bueno, que atiende, a su pueblo, y soluciona, los problemas del pueblo, y que es leal, con el pueblo, que no se mete, a corrupto, que rinde, cuentas al pueblo, que conduce, al pueblo, que gobierna, obedeciendo, al pueblo, obedeciendo, al proyecto, revolucionario, al proyecto, de desarrollo, ahora, eso, después de que aprobemos, la enmienda, con el sí, el 15 de febrero, a mí me lo dice el corazón, que lo vamos a aprobar, pero hay que trabajar duro, que nadie crea, que ya ganamos, cuidado con el triunfalismo, nosotros vamos a poder, vamos a entrar, así lo creo, en un escenario distinto, que nos obligará, Müller, aún más, y todos ustedes, compañeros, camaradas, a fortalecer esta unidad, nos va a obligar más, el nuevo escenario, después, del, 15 de febrero, entre otras cosas, porque nosotros, tenemos que, terminar de, asumir, que lo más importante, no es ser presidente, de la república, que lo más importante, no es, ser gobernador, o gobernadora, o alcalde, o alcaldesa, no, lo más importante, es un equipo de gobierno, un equipo de verdad, comprometido, con el pueblo, y no con los corruptos, ni con la pequeña, burguesía, ni con la oligarquía, un equipo de verdad, comprometido, con el liderazgo, y con el proyecto, socialista, eso es lo más importante, entonces, si yo, estoy en una región, y bueno, y tengo, quiero ser útil, porque eso, lo más importante, es ser útil, vale, a lo mejor, me toca ser asesor, del alcalde Caracas, si me siento útil, ya va, ya, eso es suficiente, a que él sea cada día, mejor alcalde, ayudarlo en sus funciones, pero todos no podemos ser, el alcalde, todos no podemos ser, el gobernador, o la gobernadora, nosotros, no podemos ver, la política, como la ven, estos representantes, de la cuarta república, que andan pregonando, que la enmienda es negativa, porque, le quita el chance, a los demás, ah bueno, porque ellos ven la política, como la oportunidad, para llegar, donde haya, como decían los adecos, a robar, roba tú un ratito, y después dame chance a mí, eso es su concepción, de la política, ajá, ese es su concepto, de la política, que ellos ven la política, este, Müller, este, Jorge, algo así como, como una fuente de empleo, no, dame un puesto, y donde, además, como dice, nos recuerda a Figuera, como decía un adeco por allá, no me pongan donde, no me den, a mí póngame donde haya, para robar, esa es la concepción de la política, la nuestra no, ustedes creen que para mí, para mí, tiene la más pequeña importancia, en lo personal, ser presidente o no serlo, pues no, para mí, si tiene una infinita importancia, ser útil al pueblo, y consecuente con la revolución, sea cual sea el puesto de batalla, que a mí me toque, cuando estaba preso por allá, yo entendí que ese era mi puesto, por cuánto tiempo, que me importaba, yo recuerdo, las opiniones de mucha gente, que yo respeto, Domingo Alberto Rangel, por ahí vi que lo entrevistaron, porque yo leí un fragmento, de uno de sus libros, con Pedro Duno, la pipa rota, yo quiero mucho al viejo Domingo, lo quiero, y él sobre todo, es uno de esos hombres, que se mantienen, en una posición, y no andan pegando brinco, por aquí, por allá, triste son esos, que llegaron a viejo, ahora sirviéndole, a quienes los explotaron, y los persiguieron, durante toda la vida, eso si es triste, y a sus verdugos, ahora le lamen, las botas a sus verdugos, hace poco, yo veía uno de ellos, en televisión, pelo blanco, fue guerrillero, no, no lo voy a nombrar, lo que da es lástima, lo que da es lástima, y yo le, bueno, le pido a Dios, bueno, le pedí, porque ya, me concedió, el pedido, pero yo le pedí a Dios, que me librara, de una, suerte de esas, no, firmeza, decía algún filósofo, cual es el secreto, de mi vida, muy sencillo, un punto, otro punto, y una línea recta, una línea recta, una sola línea, de una sola pieza, ¿eh? Bueno, ahora, fíjense, los partidos, yo los invito a que se incorporen, ojalá, lo hagan todos, al comando de campaña, Simón Bolívar, y pido, Jorge, que se les dé su espacio, su espacio, que se les dé su espacio, independientemente, independientemente, bueno, de su magnitud, en cuanto a tamaño de militante, eso no me importa a mí nada, la unidad, tiene que ser la unidad, y que nos dispongamos, bueno, y se discuta, y se acuerde, y se tomen decisiones, y que luego todos marchemos, en función de las líneas estratégicas, de las decisiones, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, hemos, hemos definido un conjunto de etapas en la batalla, ahora estamos en la tercera, en la tercera etapa, a la que hemos llamado, agrupamiento, y organización para la batalla, por eso es tan importante este agrupamiento, ahora, agrupémonos todos, todos, llamemos a todos, agrupémonos, y sobre la marcha, al mismo tiempo, organicémonos para el combate, para la batalla, que ya empezó, no es que la batalla es la del 15 de febrero, no, ahí está el fascismo quemando el Ávila, están amenazando por ahí, con buscar un cuartel que se alce, de llenar de pánico y de terror, ahí están los ataques contra el Consejo Nacional Electoral, ya algunos están diciendo que ya el fraude está listo, cuando nosotros sabemos que tenemos un Consejo Nacional Electoral, que garantiza la transparencia y del proceso y el respeto a la decisión del pueblo, y hay que reconocer y apoyar al árbitro electoral, al Consejo Nacional Electoral, pero ya ellos comenzaron a atacarlo, a tratar de desmejorarlo, de minimizarlo, que si no abren el registro, que esto es una instrucción de Chávez, que se van a quedar 800 mil, ¡Pura mentira! Sencillamente hay una propuesta que se ha hecho, el Consejo Electoral está obligado, mañana recibe el Consejo Electoral, la enmienda aprobada por la Asamblea, ellos están obligados a que en 30 días se haga el referéndum, sencillamente así, ahora nadie puede venir a decir, no, que el Consejo Electoral está desconociendo los derechos, no sé qué más, ellos que nunca abogaron por el pueblo, si en alguna época se han incorporado, y ahora tienen sus derechos políticos garantizados, millones y millones y millones de venezolanos que estaban excluidos, en los últimos 10 años, y sobre todo en los últimos 5 o 6 años, millones de venezolanos que no tenían cédula, que no estaban inscritos, que no sabían leer ni escribir, ahora saben leer y escribir, ahora manejan computadoras, estudian y están plenamente incorporados, haciendo uso de sus derechos políticos, ha sido ahora, nunca ellos pidieron por abrir el registro, no, ahí votaron, tenían los muertos, ellos tenían, y ahí están las tablas, ellos por una parte, mire, y tenían un sistema bien, bien, bien hecho, bien hecho para el mal, que después nosotros lo descubrimos, los jefes civiles, por ejemplo, ADECO, prefectos y todo eso, que son los que registran, y reportan los fallecimientos, no los registraban, no los reportaban al Consejo Supremo Electoral, para qué, iban haciendo la lista, por allá en un pueblo, por aquí en un barrio, murió tal persona, bueno, murió, pero no los registraban muerto, pero entonces sacaban 10 cédulas, con ese nombre, ni siquiera una, y le repartían a sus militantes, cuantas cédulas, a ellos se les ocurría falsificar, porque tenían las máquinas, de falsificación de cédulas también, y así que iban a votar por el muerto, 10 y 20 veces, tenían distintos mecanismos, para el fraude, en cambio, los jóvenes, que cumplían 18 años, no, que no conseguían ni cédula, o se les vencía la cédula, y no conseguían como renovarla, yo recuerdo que siendo militar, muy joven, aunque yendo uniformado, me decían, no, no hay material, pero uno veía como por allá atrás, estaban dándole cédula a otro, a un uniformado y todo, costaba conseguir una cédula, a los soldados, que uno llevaba a sacarle la cédula, costaba, ahora hay un consejo electoral, transparente, que garantiza la participación, una fuerza armada, que no se presta, como en otras épocas, se prestaban jefes militares, lo vi con estos ojos, kikiriki este pa ti, kikiriki este pa mi, delante de todos, descaradamente, le robaban los votos a la izquierda, falsificaban las actas, y algunos jefes militares corruptos, desaparecían después, las posibles pruebas, por si alguien, no se puede llamar a donde, ¿no? ¿Dónde? Ahora bien, la abstención, yo pido que hagamos un esfuerzo, consolidando el equipo del comando, en estos días, de esta tercera etapa de agrupamiento, y organización para la batalla, que nos vayamos a la calle, a la agitación política, a la tarea de difusión, y pedagogía política, la organización de nuestros cuadros, de nuestro pueblo, en el partido socialista, hablamos de los batallones socialistas, de las patrullas, pero cada partido tiene, bueno, sus formas de organización, las respetamos, solo yo pido que se coordine la batalla, a todos los niveles, sin egoísmo, sin ansias de protagonismo, o de dominación de un factor sobre el otro, con respeto, pero coordinación, los batallones, los grupos, los cuadros, los equipos, como se llame, las células, en el caso del partido comunista, las células, bueno, las células, que las células comunistas, coordinen, con las brigadas, perdón, con las patrullas, con los batallones, claro, cada batallón tiene su patrulla, pero para eso, ustedes tienen que reunirse, y ensamblar, como un ejército, que se reúne, sus estados mayores, si tú eres el jefe de la infantería, y tienes 100 batallones, y tú eres el de los helicópteros, y tú eres el de los tanques, bueno, hay que coordinar la batalla, en el papel y en el terreno, y los líderes, tenemos que dar el ejemplo, yo los invito a que, a que vayan juntos a las calles, no solo porque vino Chávez, ah, vamos los secretarios generales, no, a partir de hoy, en cada región, que se incorporen todos, a los comandos regionales, que vayan juntos, casa por casa, a buscar los votos, a motivar a nuestra gente, a solucionar los problemas que haya, que si el que no tiene cédula, ya no hay tiempo de que nadie se registre, pero si hay tiempo de que la gente, que no tenga cédula laminada, bueno, la saque, le den su cédula, que sepan donde van a votar, los centros de votación son los mismos, del 23 de noviembre, informarle a la gente, que cada quien tenga la lista, de los votantes que debe ubicar, porque hay gente que sencillamente, no va a votar, porque tiene problemas graves, yo siempre insisto en esto, que si una mujer que tiene cinco muchachos, y algunos chiquiticos, y demás ñapas, se le enfermó uno, ¿cómo va a votar, si no tiene con quien dejarlo? ahí es cuando viene la maquinaria del partido, pero una maquinaria humana, la logística, la organización para la batalla, que si las colas se ponen muy largas, bueno, vamos a organizarnos, para que de seis de la mañana, a diez de la mañana, vote una primera oleada, y después de las diez, venga una segunda oleada, y luego una tercera oleada, que si los testigos de las mesas, los testigos de mesa, que es muy importante, los miembros de mesa, la capacitación,